Esos son los que están gozando indiscutiblemente de todo este espectacular repertorio. Bueno, yo quiero enviar un saludo a nuestro representante legal que se encuentra por acá, de Cachuchita Blanca, vaya, un saludo especial para usted, maestro. Nuestro abogado, vaya, sabroso ahí, es nuestro abogado, representante legal. Sufrió un accidente en la cabeza y tuvimos que ponerle un ventaja al muchacho, pero no se preocupen, sigue gozando y disfrutando. No se les olvide, aquí está nuestra música, el Jimmy La Sonora del 21, un homenaje bien especial a La Santanera, tenemos otro disco bien especial, homenaje a la guarachera del mundo, Zenia Cruz, y tenemos el éxito, que siempre han escuchado ustedes, Pala Paloma, que se encuentra allá. Bueno, oye Willy, pero antes de ir con el siguiente número, yo quiero decirle a toda esta muchachada que está acá, a esta chavichada que está acá. Todavía ninguna de las dos se ha definido para subir, ¿no? Que José, el chico de la conga, próximamente la semana entrante se va a casar, este mulato que está aquí, este negro que ustedes ven aquí, se va a casar, así que nosotros vamos a amenizar la fiesta de José, oye, y con una mexicana, vaya sabroso. O sea, un colombiano de Barranquilla la Bella. Oye maestro, tócame algo ahí de entrada. Pues yo que tengo que conseguirme un mexicano, ¿no? Oye, eso es para que vaya ensayando el balde desde ya. Y yo tengo que conseguirme un novio mexicano. Vamos a ver si me quedo acá en México también. Oye, y José tiene como cuatro peladitos ya. Están pidiendo por aquí mima. Oye mima, ¿qué tú quieres? Todos hechos a base de yuca y ñame. Y suero. Suero a Toyahue. Y mojar al piso. Ajá. Arriba la familia, ¿qué? Murcia dice por aquí. Bueno, más saludos para la familia. ¿Qué familia? ¿Qué familia? La familia Herrera me dicen por allá. ¿Qué otra familia? Mira, aquí también hay Herreras. La familia Garcés, vaya. Y la familia Riajo también, vaya sabroso. La familia Palacios también que vino esta noche a gozar y a disfrutar. Menos menos chachachá y vámonos con más gozadera. Así que, ¿con qué nos vamos maestro? Nos vamos a vender nosotros dos ahorita que se acabe este show. Vamos a vender lo que quede decidido, ¿ok? Ok, como dice por ahí, al que no quiere sopa o al que no quiere caldo, se le dan tres tazas. Ok, lo que viene es un tema bien especial con la alquimia, la sonora en el 21 dice así. ¿Cómo? Alquimia. Alquimia. Oye. Oye mi socio, No vamos a hacer que yo me lleve esa sopita en botella. Ay, que te compres y margo que va, que te des a besar. Acumbala de Amundi si quieres sentir la vida de ella. Mira muchacho, tienes los cables cambiados y tu cerebro gozado Ay, tu moqueta es colorado, te va, si quieres un consejo Ay, acurraba de agudín, si quieres poderle, cara viejo, ay, vaya nomás Ay, pero no seré pico, tío, esta sopita proteja, jodela bien Veredización, esa sopita proteja No, no, te doy la pesada, ya como si me parara, cara viejo Veredización, esa sopita proteja Quiero que se pueda cocinera, ya que uno puede con ella Veredización, esa sopita proteja Tienes los cables cambiados y tu cerebro gozado, caballero Veredización, esa sopita proteja Ajínalo, ajínalo 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 Para no seré pico, tío, esa sopita proteja Tienes los cables cambiados y tu cerebro gozado, caballero Tienes los cables cambiados y tu cerebro gozado, caballero Me voy a presentar a las trompetas de Altinia Pérez mi socio, esa sonrita en Montellan Pérez mi socio, esa sonrita en Montellan Pérez mi socio, esa sonrita en Montellan Penebisoción, es el sopita en botella 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 Gracias.